Música 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 para su hogar, aquí está, este es un chico, aproximadamente 425 kilos, corriendo a hacer un poco de la vida, eso es mi voz, ahí se va, bien, 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 muy lindo, bien, 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 vamos, 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 muy lindo, y i no 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 ¡Eso! ¡Ahí lo tercero ha sido! ¡Eso! ¡Vaya! 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 ¡Ahí está! ¡Con el marco! ¡Lleva, le lleva, le lleva! ¡Qué bonito ha sido! ¡Qué bonito ha sido! ¡Eso, mi hermano! ¡Con esto! ¡Eso es de los mejores llanos! ¡Llevo de pista sin peor! ¡Llevo de pista sin peor! ¡Eso, mi hijo! ¡Ahí está! ¡Aciente, asiente! ¡Ale, ale, 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 ale... ¡Ale, ale, ale... ¡Ale, ale, ale... ¡Ale, ale... ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale... ¡Ale, ale, ale... Y él dice que sabe más de que preguntan y que se quede con chico de la acción. ¿Y cómo va, Chero? ¿Cómo se le dice ese pie? Yo no lo he visto, ¿eh? ¿Cómo se dice ese pie? ¿Cómo? A ver, a ver, se lo vaya a poner. Voy para allá para que me lo diga, ¿eh? No, se lo vaya a parar. ¿Por qué? ¿Cómo? Allá en Pichina le dice que le da la acción. ¿Cómo se dice? ¿Así, no? Ahí está don Ángel. Gracias don Ángel.